¡Qué alegría la verdad de encontrarme aquí con ustedes nuevamente, agradeciéndoles su presencia, agradeciéndoles su acompañamiento en este día tan importante para nosotros. Cuatro de nuestras oficinas se encuentran en funciones, en atención y en toda la disponibilidad para estar cerca de ustedes. Aquí en Topolobampo nosotros visitamos en campaña el puerto, hemos trabajado siempre cerca de ustedes, pero esta oficina es como estamos nosotros estableciéndonos fijos para estar a sus órdenes, a todos ustedes a quienes nos debemos porque nos dieron la confianza de representarlos en la Cámara de Diputados, nos dieron la confianza en el distrito del municipio de Ahome, de estar allá en la Ciudad de México buscando los beneficios para Ahome, los beneficios para Sinaloa, tomando las decisiones por un mejor México. Y qué mejor que cerca de ustedes durante este tiempo estar en contacto, viviendo y conociendo las necesidades con ustedes, buscando cómo resolverlas. Pero les agradezco nuevamente el día de hoy el darnos la confianza de ser la ventana de comunicación, de ser ese agente de comunicación con los tres niveles de gobierno, y podamos tocar la puerta con ustedes, sentarnos con las autoridades que les corresponden los trámites y poder así mantener esa constante comunicación. Gracias, diputada local, por el honor de acompañarnos aquí en Ahome. Ahome es su casa, bienvenida. Nos engalana la presencia de la diputada local que se encuentra trabajando directamente todos los días por un mejor Sinaloa. Estamos muy bien representados los sinaloenses en el Congreso local, con una mayoría de Morena. La diputada nos acompañó esta mañana al evento del partido, y nos hizo el honor de acompañarnos también a esta inauguración de nuestra cuarta casa de atención. Se denomina Casa del Pueblo porque es así como Morena estamos trabajando, junto al pueblo. Muchas gracias, Francisco, por estar en representación del partido. Muchas gracias, Ulises, por darte tiempo esta mañana como síndico de este importante puerto a acompañarnos. Francisco, muchísimas gracias, Juan Francisco, porque tu presencia es la muestra de un trabajo en equipo. Melisa, bien representada a las mujeres del norte de Sinaloa aquí con Melisa. La verdad es que tu activismo por las mujeres del norte del estado de Sinaloa nos ha mostrado que sin mujeres no existe una verdadera transformación en nuestro municipio y en nuestro estado. Gracias. 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 Gracias por ver el video.